Mucha suerte con esto y estás de gira también con tu ex. Con el ex, estamos juntos pero no revueltos. ¿Por qué no están revueltos? Porque ya que están juntos... Pues, pero no revueltos. A ver, ¿comparten camerino? ¡No! Y en fin de todo esto, ¿vas a regresar con el novio? Vamos a una pausa, me contestan ahora. Bueno, les cuento ahorita regresando a la pausa. Señores, y vamos a dar la bienvenida en estos momentos a mi querida Lucero que está aquí con nosotros, que terminan de estrenar hace unos días en Bigs, el Gallo de Oro. ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias, mi Raulito! ¡Ay, me extrañábamos porque tuvieron la... Estábamos diciendo, ¿desde cuándo no venía aquí aquí? Yo creo que no vengo hace cinco años aquí al set con ustedes, aquí a sentarme. No puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar. ¡Qué bueno que tenemos el Gallo de Oro para tener pretexto y venir aquí a hablar con ustedes! Pero sí que es igual. Señores, Lucero, ¿verdad que tiene tanto como el diablo? ¡Esta mujer! ¡Eso! ¡Guapa! ¡Bella! ¡Qué hermosura! Y vino la mamá de ella, que la conozco también hace años, que luce igualito, también. Que también está más joven que hace 20 años. Ya no sabía de esto, también está más joven. Ahí está, muy joven también. Es bueno, es que bueno. Que se tome las juntas de nuevo. ¡Ay, ya sé! Y sobre todo... Las aventuras siempre de ustedes juntas, me encantan. Siempre haciendo cosas que tienen que ver con la cantada, la actuada, la de esta, la otra. Y le ha ido de maravilla a la serie cuando empezó. Es una serie que se estrenó en Bigs, El Gallo de Oro. ¿Qué te hace regresar a ti a la pantalla a ser este personaje? ¿Qué tiene de especial esa caponera? Resulta, Lili, que yo tenía como 11 años de no hacer televisión, actuando. Y me preguntaban mucho cuándo vuelves a las novelas, cuándo una serie, cuándo algo. Y yo no encontraba el proyecto indicado. O sea, nada que me apasionara y que yo dijera, este es. Y yo ahora decía que me invitaban a proyectos muy lindos, pero no era lo que yo estaba esperando, ¿no? Entonces, bueno, mientras estaba con las cantadas y las cosas y todo perfecto. Y de pronto se acerca Patricio Wilson y Carlos Bardazano conmigo, me ofrecen El Gallo de Oro. De entrada digo, bueno, un cuento de Juan Rulfo ya es una cosa preciosa. Y de pronto me dicen, bueno, pues el personaje es así, yo ya había leído el libro. Tenemos planeadas ciertas cosas, es una adaptación especial y nueva para Bigs, diferente a las versiones anteriores que se han hecho de El Gallo de Oro. Y ahí es donde todo fluye, porque además la caponera canta también canciones mexicanas que siempre amaban. En Palenques, ¿no? Sí, es que hace cuenta, esta es una serie que se desarrolla en los años 40's. En los palenques es donde la caponera canta por el simple hecho de expresar lo que trae adentro. A ver, los palenques siguen siendo lugares donde hay peleas de gallo. Sí, sí, sí. Todavía, ¿verdad? Todavía. Es una tradición. Es una tradición muy mexicana. Muy mexicana. Y luego sale el cantante después de la pelea y todo y canta. Y canta. Ok, ¿cómo han cambiado los palenques de los 1940 al 2023? Otro planeta, porque los palenques que veíamos en los años 40's, como los que están en la serie, pues eran así pequeñitos, un ruedito de tierra, la gente sentada en unas graditas de madera. Hoy son infraestructuras en donde caben 5 y 8 mil personas. Los camerinos parecen los de un estadio o de un auditorio. Es bárbaro. O sea, yo creo que el reflejar, retratar estas costumbres de antes en esta serie es un homenaje a México. Cabe mencionar que los gallos no fueron maltratados durante la filmación porque en sus patas llevan unas navajas para las peleas, pero estas eran evidentemente de plástico. Entonces, las tomas de los gallos son muy bellas. El colorido de la serie, la época. ¿Cuántos capítulos? Son 10 capítulos que están ya todos en la plataforma. ¿Y ya salieron todos? Ya salieron los 10. Ahora te puedes sentar ahí un día entero viendo. Puedes maratonear. Oye, esto está en VIX. Sé que le va muy bien. Qué bien que lo hiciste. Mucha suerte con esto. Y estás de gira también con tu ex. Con el ex. Estamos juntos, pero no revueltos. ¿Por qué no están revueltos? Porque ya que están juntos. Pues, pero no revueltos. ¿Comparten camerinos? No. Tampoco. No, no. Cada quien para su santo. Es que nos encanta verlos juntos. Y todo el mundo inmediatamente dijo, ¿qué? Y se vuelve el chisme de que ya van a volver. Ya van a volver. No, realmente, a ver, estamos colaborando, cantando juntos. ¿Cómo no está colaborando ahora? ¿Yo puedo tener una colaboración con alguien? ¿Por qué no? Ah, OK. ¿Con Raulito no quieren hacer girar? Bueno, pero se llevan tú. No, pero se llevan muy bien. Se llevan súper bien. No se llevan súper bien. Respeto total. Siempre después de que se divorciaron todos, se siguieron llevando bien. Sí. Y sabes qué, yo creo, Raulito, que como nos admiramos mutuamente, podemos también cantar juntos porque es como, como si compartes el escenario con alguien que te cae bien. Te quiero preguntar esto. Después que ustedes se llevan tan bien y todo esto, ¿vuelven a pensar atrás? Oye, ¿por qué nos separamos? ¿O es que no pueden vivir juntos? ¿Sabes qué? Yo creo que, ¿sabes qué es interesante, Raul? Ya hablando en serio, creo que no somos las mismas personas que fuimos hace 25 años, que nos conocimos. Entonces, uno evoluciona, cambiamos de formas de pensar, de todo esto. Digo, guardas tu esencia y tus valores, pero creo que ya no somos los mismos. Hace una muy linda pareja y yo creo que eso tiene que hacer muy feliz a tu hija, que la hemos visto triunfando, abriéndose paso en lo que le apasiona a ella también. Ahí anda en el teatro. Y sí, mira, la verdad, bueno, ella es muy simpática porque tanto ella como mi hijo siempre, cuando les dicen, oye, si tus papás vuelven y ellos dicen, no, 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 ¿cómo sería rarísimo? Porque, claro, ellos ya están acostumbrados a que vivimos separados desde que ellos eran los niños. Pero la verdad, tenemos una muy buena relación todos. Seguimos siendo una familia muy normal. Eso es lo lindo, eso es lo lindo. O sea, una familia distincional, pero... Exactamente. Se acabó el matrimonio, pero no la familia, que es lo que le digo a la gente. Sí, que es muy importante, ¿no? El poder conservar. Y te está presentando por todos los Estados Unidos, aparte de México, ¿no? Sí, sí. Fíjate que sí. Vamos, hemos ido a varias ciudades de diferentes, incluso países, y ahora vamos a estar en California, por ejemplo, 2 y 3 de noviembre, vamos a estar en San José y en Inwood, California. Acabamos de estar en Texas en varias presentaciones. El resultado ha sido precioso. La gente se la pasa muy bien. Cantamos las canciones de toda la vida. Cantamos juntos, cantamos duetos, nos reímos, hacemos bromas. La gente se la pasa verdaderamente bien. Y en medio de todo esto, ¿vas a regresar con el novio? Vamos a una pausa. Pues, bueno, les cuento ahorita regresando a la pausa. Señores, yo no sé si es porque uno se está poniendo más viejo, yo quizás, pero a mí me parece que Lucero, viniendo aquí al show hoy, luce mejor que muchas de las actrices de estas jóvenes que tienen 25 años que vienen aquí. ¡Woo! ¡Está es el novio! ¡Qué hermosura! ¡Cordo! Pero seguimos aquí con Lucero, el gallo de oro, que lo pueden ver a través de Biggs. Señores, los 10 capítulos ya están disponibles y los puede ver si uno quiere, en un día, en dos días o en lo que quiera. Así es. Quiero saber quién mandó esas flores, porque Lucero, el corazoncito tuyo está libre o regresas con el novio de tantos años. Porque cuando diste la noticia... Sí, fue así como... ¿Qué onda? Es que es lo que yo creo. Mira, estamos en una pausa temporal, probablemente después volvemos, porque la verdad es que es un tipazo, yo creo que nos amamos y seguramente volveremos. Lo que pasa es que hay momentos que el trabajo a veces no permite... ¿Cuánto tiempo llevan separados? Como tres meses, una cosa así. Ya nos extrañamos. Bueno, bastante. Ya se empezaron a extrañar. Ya empezó como... Siempre, es que siempre. Pero mira, yo creo que eso no va a terminar, porque la verdad es que nos queremos mucho y nunca ha habido una pelea de por medio ni un problema. Ha sido realmente el trabajo el que nos ha mantenido un poco como separados, pero realmente yo pienso que el amor es genuino y seguramente volveremos algún día de estos. Ahí les contaré. Déjame ver si le puedo decir a mi esposa si puede separarse de mí por lo menos por seis meses. No le den ni idea. No le den ni idea. No, a nosotros porque somos novios, pero con los esposos nadie se puede separar, señoras. Mañana vamos a estar en vivo desde República Dominicana, en vivo, en directo con El Gordo y La Flaca. Vente con nosotros. Y también, señores, jueves y viernes y vamos a tener todo lo que pasó con Tecachi 69 desde allá de Santo Domingo. Hasta Lucero me está preguntando, ¿pero qué pasó? Si yo estaba viendo... ¿Esas flores son para mí? Le traje una ramita de florecita para Lucerito de parte de Calito. ¡Ay, qué bonito! Me regala un aracito. Y un besito. Un besito. Dos besitos. Un placer tenerte aquí en el día de hoy, Lucero. Ya, se acabó. Nos dejamos con primer impacto. Antes de que regrese. Llévatelo, llévatelo, llévatelo. Está muy bonito y esto fue una cosa muy típico, pero me dejó una florecita. Para Lucerito.